Es necesario también comprender a futuro, para otros procesos, para otras autoridades, que las cosas, las obras no se hacen de la noche a la mañana, que hay una planificación para hacerlas, pero que la ciudadanía tiene que entender cuál es el verdadero, digamos, tiempo que toman para hacerlas. Entonces, como señalé al inicio, esto es lo que han señalado los vecinos de Lima, vamos a dar una segunda oportunidad, es lo que todos estamos seguros que va a ser positivo para la ciudad. ¿Puede ser que la Cámara de Lima tenga que trabajar con un nuevo equipo, con nuevos regidores? ¿Puede ser que trabaje sin sus regidores? Lo que ha dicho la población se tiene que cumplir, eso no podemos negarlo. Tendrá que trabajar con las personas que tenga que trabajar. Lo importante es que Lima continúe. ¿Es una derogación de la ley de revocatoria? ¿Esa es la idea, el compromiso, el trabajo que se está haciendo desde el gobierno central, del Ministerio de Salud, también es que esta experiencia del Instituto Materno Perinatal sea a nivel de otras regiones también, para descentralizar la atención. Ahora, como hemos visto, tenemos la telemedicina, donde hospitales de otras regiones del país pueden hacer consultas sobre problemas específicos. Y lo más importante es que poco a poco vamos a tener esta infraestructura, esta habilitación que tenemos ahora en el Perinatal en otras regiones del país. ¿Hay recursos garantizados en los sectores? Absolutamente. Como bien se ha dicho, la primera prioridad, entre las primeras prioridades del gobierno... Bien, han sido las declaraciones de la primera dama sobre la revocatoria. Les vamos a comentar en un momento. Ella ha dicho, pues, para que se entienda que las obras no se hacen en dos días. Pero yo estaba aquí con Marcotulo Gutiérrez en el tema de los audios y él nos estaba haciendo revelaciones importantes sobre los primeros audios. Hace paqueta en cuatro capítulos. Ya está identificada la persona que los grabó y está en investigación. ¿Es de su entorno? No, era una persona que conocí en el momento de la campaña para la recolección de las firmas. Pero era de Solidaridad Nacional. Bueno, tenía mucha... Cuando se encontraban los muchachos en las playas, que era lo que yo activaba, el recojo de firmas en las playas, él me decía, no, son de Solidaridad Nacional. Ya, pero si es de Solidaridad Nacional, ¿por qué lo grabó y pasó a la prensa? No sé, yo me imagino que le comprarían la posibilidad de su cercanía para obtener algún tipo de información. ¿Y usted no ha ido donde Luis Castañeda? Si lo oye, Lucho Castañeda, ¿tu gente de Solidaridad Nacional me ha grabado? No, yo creo que no, tampoco era necesario eso, porque me imagino que aún cuando fuera un activista ese, y lo digo porque tenía un Facebook con el sol de solidaridad, o sea, no es que se me ocurra. Tenía un Facebook que tenía, no su rostro, pero sí el símbolo de Solidaridad. Pero bueno, mire, traición hay en todo. Fíjese lo que le ha pasado a Castañeda, o sea, en su propio entorno. Pero, Marco Turulo, ¿usted no le reclama a Castañeda que tiene un militante que le manda a grabar para que ponga orden y demanda a dos periodistas que estaban difundiendo audios de interés público? No, un momentito, un momentito. En principio, esto, lo que había ahí era la utilización indebida, la utilización de un archivo indebidamente obtenido, que es una figura que la ley establece. Entonces, ahí estaban las dos figuras. Denunciado el autor, y lógicamente quienes fueran sus cómplices, pedía que se investigara a todos los que se hubieran beneficiado con el audio, y segundo era el uso indebido del archivo computarizado, que contenía esta grabación, y que era el caso de los periodistas que he comentado. Yo he señalado siempre, estoy a lo que diga el Ministerio Público. ¿El Ministerio Público considera que hay interés? Bueno, pues será el Ministerio Público. Claro, y usted aceptará, porque la verdad es que sí, lo hemos tenido, además estamos tratando ese tema estos días acá en el programa. A mí me da mucha pena, mire, porque yo he tenido una relación muy cordial con Augusto, tanto en este canal como también en radioprogramas, donde él en algunas ocasiones me invitó para hablar sobre temas de derechos municipios. Si usted iba a Radio Capital, yo también he hablado con usted en Radio Capital. En el caso, por ejemplo, de Rosa María, muchísimos años, o sea, de ser entrevistado con cierta frecuencia por ella, ¿no? O sea, a mí me dio mucha pena que un poco quedáramos enfriados en las relaciones con ellos, pero Llovera es un buen periodista de investigación, o sea... Pero le digo yo, que estamos tratando el tema estos días aquí, que la ley señala claramente que lo que es de interés público puede ser publicado por un periodista. Pero es injusto, porque fíjate, mira, ahí hay una cosa que es muy curiosa. La estrategia que los partidos discuten en privado es de interés público, mira, entonces mejor pongámonos en un salón de hotel y que todo el mundo escuche cómo se hace la estrategia de una campaña, pero eso no está bien. Yo le digo una cosa, por ejemplo, en este último, no el de ayer, que ha sido un audio en el que usted ha sido vapuleado, abro el primer audio, el del viernes de Rosa María, yo sí descubrí... No, este va a ser que más me ha llamado la atención. No, pero en el primero, yo dije, pero a mí sí habían cosas de interés público, o sea, que el señor Castañeda, como usted bien dice ahora, por lo menos para coincidir, debió salir y no quedarse ahí, me quedó claro. Que él era más que un colaborador, me quedó claro. En su partido, con nosotros... Para mí fue claro que era más que un colaborador en la revocatoria, pero bueno, en fin, ahí diferimos. Y luego, me sorprendió lo que dijo a usted. Entonces, eso... ¿De qué le sorprendió? ¿Qué dije? De usted, lo que dijo a usted, que no vaya. Entonces, todo ese paquete fue de interés público, no solo para mí, fíjese que tanto de interés público fue que volteó los resultados en parte. Entonces, ¿cuál es la oposición? Es la única manera de entenderlo, ¿no? Sí, pues. Porque al final de cuentas, si hasta el día viernes estábamos arriba y terminamos peleándonos en el primer lugar, evidentemente que algún efecto tuvo que producir. Entonces, si era de interés público. No, pero por Dios, o sea, de interés público es también conocer cómo la señora Villarán le seguía los consejos a Fabre, pero a nadie se le ocurre que se graben ese tipo de conversaciones. Si se hubiera grabado una conversación de la señora Villarán con el señor Fabre y un periodista lo hubiera puesto y ahí adentro habían temas de interés público, entiendo. Ah, yo hubiera sido... Aquí hay una... Mire, ve, aquí... Yo hubiera sido también uno de los que hubieran salido en contra de ello. Mire, ve, etiqueta negra está contando en esta edición un mail que Fabre le mandaba a Susana Villarán. Ahí está, mire, ve. Que le dice, los memes también somos nosotros, aunque los del sí han ayudado. Cuando el enemigo se equivoca, no hay que interrumpirlo. Eso es interés público. Ahí está. Uy, no, son estrategias de campaña. Yo, por ejemplo, a mí me... A mí no... Yo sí creo... Fíjese, el tema de estrategias de campaña dio lugar a que un presidente como Nixon fuera enviado a su casa en los Estados Unidos por andar grabando conversaciones. Ah, pero hubo sanción. Acá no hay sanción a nadie. Sanción a los chuponeadores. Sí, pero... Que es lo que acá no hay. ¿Usted sabe que no hay ningún juicio o consentencia a los chuponeadores? Pero usted, mire, no solamente eso, sino que también hay temor por parte... Borro la palabra temor. O desinterés por parte de los que son grabados para poder llevar adelante las investigaciones. Mire lo que pasó con el denominado poto audio. La señora no hizo ningún problema si no había ninguna denuncia. Lógicamente ahí quedó. ¿Por qué? Porque la señora Lourdes Flores es política. O sea, ella me imagino que no quiso pelearse con la prensa. Pero en mi caso era distinto. Pues yo no estoy en política. No me interesa permanecer en el tema político. No le interesa. Me ha colocado las circunstancias en esta situación. Pero entonces un poco que para mí más es el problema de que no debemos permitir que se siga esa política de la inseguridad. O sea, usted no ha sido grabada. Pero yo que sí lo he sido, le deja, ¿sabe qué? Una sensación de inseguridad. Pero le tiene que dejar la inseguridad con quien lo graba, Marco Tulio. Con el señor de Solidaridad Nacional que lo grabó. Pero tú no sabes quién puede estar. A veces a mí me pasa que yo soy muy gracioso, muy dicharachero. Hago comentarios focosos que pueden dar lugar a un escándalo, inclusive. Pero te deja, ¿sabes qué? La sensación de que mejor ya no cantes ni cuando estás tomando una ducha, una canción de protesta contra el presidente. Porque de pronto te pueden tomar como que eres un enemigo. Pero ese es un problema. O sea, ese es un problema. Eso es una afectación a la libertad. Sí, es una afectación a la privacidad, pero de la gente del entorno, no del periodista. El periodista publica en tanto contenido. Ahora, es cierto, que si el periodista se le va la mano y valora mal, puede ser pasible de. Y eso, como usted dice, lo dirá el Ministerio Público en su momento. Esa utilización alienta, lamentablemente, a los grabadores. O sea, me imagino que debe ser una satisfacción personal para el que graba ver que su producto... Igual que el artista, ¿no? Eso no tiene ninguna prueba que en este país, digamos, una prueba fáctica. Excepto, bueno, ya tendría que entrar a hablar caso por caso y el tiempo nos está ganando. Además estamos en la anécdota, no estamos hablando de lo que viene después. Marco Tulio, ¿va a postular usted a algo? ¿A la alcaldía? No sé, ¿al regidor? No, yo sigo a regidor. Sí, no sé, yo le pregunto. Sí me dicen aquí que le pregunte, no sé, yo le pregunto. Bueno, es ahí alguna gente en las redes me pide que encabece una lista al Consejo Municipal. Sí, por eso. No, o sea, mire, yo he trabajado 25 años como abogado especialista en Derecho Municipal, 6 años antes como regidor, antes de ser abogado. O sea, he acumulado 31 años de servicio público, porque cuando he estado trabajando en el Derecho Municipal, lo he hecho precisamente para mejorar las condiciones de la gestión municipal, a través del Consejo, la asesoría que se le pueda brindar autoridades y funcionarios. Entonces, yo lo que entiendo es que ahora regreso a lo que he estado siempre. ¿Va a promover más revocatorias? No, porque eso es un tema estrictamente local. Mira, el año pasado cuando estaba en Tacna para dictar una conferencia, había una revocatoria del presidente regional. No sé cuál ha sido el destino de la misma. Querían llevarme y traerme yo. No, porque es un tema local. Sí, se me acaba el tiempo. ¿Va a cobrar el dinero de reembolso? ¿Le corresponde? No, no. ¿Le corresponde? No tengo claro si nos corresponde o no. Me parece que no, porque sería el colmo. Se convertiría en un negocio a hacer una revocatoria para perderlo, cobrarme a hablar. Marco Tulio, un montón de gente cree que usted está haciendo un negocio con esto. Sí, pero yo soy bastante claro. No soy político. ¿Va a cobrar o no va a cobrar? No, por supuesto que no. Muy bien. Ni siquiera bajo esa forma edulcorada que algunos hacen. No pido para mí, sino para una obra social. No, no, no. Ni eso tampoco. Quien quiere hacer una obra social, que lo haga con su plata. No con la agenda. Muy bien, Marco.